Música ¿Cómo está mi chaval, eh? Estoy bien, estoy bien Resaca emocional como poco Resaca emocional y todos los tipos de resacas también También Oye, yo le preguntaba a todos que cómo es ver un Bernabéu lleno hasta la bandera con 70.000 ¿Cómo es ver dos Wisin Center poniendo los pelos como escarpia luego esto? Increíble, es increíble O sea, no se aprecia tanto desde el escenario Lo hablábamos ayer Que el otro día que estuve con Bisbal y luego me pude subir a la grada Se ve como exagerado Y desde el escenario es como, bueno Pero, o sea, yo creo que es que no me acabo de acostumbrar Ni me acabaré de acostumbrar hasta que no acabe esta gira A ver tantísima gente, tantísimos gritos Porque es que, de verdad, el fandom de ustedes es como todavía más extremo De cualquier tipo de fan Entonces, bueno, agradecido total, como siempre ¿Y cómo fueron esos minutos previos antes de salir? ¿Había mucho nervio o no? Sí Había nervio, o sea, yo creo que junto a Bilbao y Zaragoza Donde más nervio había ¿En casa? Sí, o sea, estaban todos mis amigos Y luego pues yo al Wisin le tengo como cariño Porque siempre he pasado por ahí Iba a clases de canto al lado, enfrente Y era como, yo le decía a mis amigos Algún día cantaré ahí Y así fue O sea, me que llevas tres Wisin Uno con Bilbao y dos con los compis ¿Y el cuarto cuándo? ¿El cuarto? Bueno, pues Dejemos tiempo Yo creo que Habrá que ir poco a poco O sea, ojalá volver ayer Me dio pena acabar y No sé Pensar que igual no volvería a cantar ahí nunca Porque, pues No sé ¿Por qué no? No, no, y por qué no Claro que no O sea, yo ojalá Pero bueno Es algo como muy heavy Que igual viene con el tiempo Ojalá Y sí, esperaremos un cuarto Wisin En solitario Ojalá Hay una de las cosas hermosas que tiene la música Que la música es un vestido de amor Y vosotros ayer le brindasteis al amor Fluyó y pasó Pues sí, fluyó y pasó Yo creo que encima era el día Era el día también para maquillarnos Como nos dé la gana Bueno, el día Son todos los días Pero sí, es como que ayer era Fue un día mágico Que estaba pues Todo lleno de amor Y sí, pues Muy orgullosos y felices De poder ayudar a gente O sea, para mí es uno de los regalos Más importantes que me ha dado todo Y sí, muy feliz O sea, veía carteles de niños Y emociona un montón O sea, muy feliz Oye, ¿y cómo se le peta a uno el móvil Con tanta mención? Porque, guau Lo de ayer os tuve que apagar el móvil Ya, ya, ya Pues mira, yo creo que mi móvil es nuevo Pero está ya reventado Porque, claro Se ha comido todo lo de OT Todo, todo, todo Entonces Pues bueno, voy acostumbrándome Hay veces que sí que quiero Lo apago Y paso de todo Y decido vivirlo O sea, sobre todo en los conciertos Dejo el móvil Y me voy asomando por las cortinas Voy viviéndolo todo Porque no me gusta perderme las cosas Entonces Sí O sea, yo el móvil un poco Para lo que lo tengo que usar Y para terminar Tus compis van sacando nuevas canciones ¿Y tú? ¿Para cuándo? Yo, pues para pronto también O sea Yo creo que vamos poco a poco Y bastante rápido está yendo la cosa Porque para Lo perdido que estaba O perdido que yo decía que estaba Porque realmente es cuestión todo De creérselo Y pues hemos estado Estamos encontrando Ya lo sabes Pues Cosas de mi raíz De mi folclore De mi vida Que estoy pues haciendo Plasmándolas en la música Y poco a poco Están quedando cosas muy chulas Y la de mis tías La canción de mis tías Va a ser la próxima que va a salir Esa está clara Que ya sale en breve Yo creo que en el mes de julio está Y estoy muy feliz porque El videoclip y la portada Traen algo que me toca mucho el corazón Que es muy especial Que no lo voy a decir Pero que tengo ganas de que lo veáis Porque es Un sueño Para mí es un sueño Haber podido hacer eso Es un sueño ¿Y Bisbal? Bisbal es la mejor persona Que me he encontrado Hace mucho tiempo O sea Cercano Muchos consejos O sea Se me olvidaba por momentos Que estaba hablando con David Bisbal Realmente Porque era como si fuera ya mi primo Que bozarrones Que bozarrones los vuestros Es increíble Es increíble Como pasan los años Y este hombre cada día O sea Canta mejor Yo admiración absoluta Igual que por este otro O sea Dos grandes de España Bueno este otro La última No dejes de soñar Exactamente Y no dejes de ser libre Y no dejes de hacer Lo que te dé la gana Amigo Muchísimas gracias Por tu amabilidad Gracias Gracias tío Gracias Gracias